En este momento me estoy enlazando con mi compañera Diana Castañeda, que nos tiene todos los detalles de las reacciones generadas en Washington. Diana, ¿cómo estás? Adelante con tu reporte. Buenas noches. Francisco, buenas noches. Muy temprano en la mañana el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, estuvo reunido en la Casa Blanca con sus consejeros de seguridad y también con altos delegados del FBI, que es la agencia que está llevando la investigación por esta masacre. Y el presidente fue muy puntual al decir que este hombre de 29 años, que fue responsable de la masacre en Orlando, actuó de manera individual. Es decir, es un lobo solitario, como se le conoce, que simplemente se inspiró en otros ataques terroristas del Estado Islámico, pero que eso no significa que se trató de todo un complot terrorista. Esto para hacer un llamado a la calma en los Estados Unidos, ya que, como lo veíamos anteriormente, hay muchos focos en donde la gente comienza a sentir pánico. Aparte de eso, también se dieron reacciones, por ejemplo, dentro de los candidatos que aspiran a llegar a la Casa Blanca. Donald Trump dijo que él ratifica su postura de que no se puede abrir las puertas de par en par a los musulmanes y que está a favor del uso de armas para la defensa propia, como está establecido en la segunda enmienda de la Constitución. Y por su parte, Hillary Clinton aseguró que es momento de tomar medidas fuertes, sobre todo para que la gente, los civiles del común, no puedan tener acceso a rifles de asalto que son utilizados para combate, como el que tenía esta persona de Orlando, un rifle AR-15. Además, me parece que ahí es precisamente uno de los asuntos más importantes. Primero, hay que recordar también que Orlando, aunque está lejos del lugar en donde se perpetró este ataque, la zona de Kissimmee es la zona en donde está el complejo más grande de la más grande industria de entretenimiento del mundo, que es Disney, también está dentro también de la zona de Orlando Estudios Universal, lo cual le pone un ingrediente también de peligrosidad al asunto. Pero aquí lo que me parece que es fundamental ha sido las declaraciones de los candidatos en el sentido de controlar o no la venta de armas automáticas al público en general, porque si bien es cierto lo pueden comprar los norteamericanos para defenderse al momento, al día de hoy, el uso de estas armas todavía no se ha utilizado, por lo menos no se sabe de un caso reciente, de utilizar este tipo de armas para la defensa de un norteamericano de su casa y sí para perpetrar este tipo de masacres. Sí, como tú lo mencionas, el tema de las armas es un tema muy polémico en Estados Unidos, porque hay más armas que incluso ciudadanos, por cada persona que vive en este país hay tres armas que están circulando y las cifras son realmente alarmantes. Cada día mueren en los Estados Unidos cerca de 80 personas por un incidente con armas de fuego y tan solo en este año se han registrado 172 masacres. Por masacres se entiende un incidente con armas de fuego en donde como resultado mueren entre tres a cuatro personas. Así que es un tema muy polémico, sobre todo teniendo en cuenta que, como lo mencionaba, estaba en una zona que es muy vulnerable, sobre todo cuando hay una gran concurrencia de gente, pero porque ya se ha visto, la gente en Estados Unidos parece estar un poco familiarizada con el tema de las masacres cuando ocurrieron, por ejemplo, en escuelas de niños, en escuelas de secundaria, en universidades, en teatros, en películas, en este caso ahora ocurrió en una discoteca y por eso es que hay un gran debate sobre qué hacer frente a este tema de las armas, sobre todo estas armas de combate. Creo que, además de todo, en los próximos días será un punto fundamental que estarán discutiendo los candidatos a la Casa Blanca. Pues, Diana, agradezco como siempre tu reporte. Muchas gracias. Gracias. Y estaremos muy pendientes. Gracias y muy buenas noches. Diana Castañeda desde Washington. Hacemos una... Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!